Para cabello graso, anticaída o matizador, cada una de estas barras cumple la misma función que un shampoo o un acondicionador convencionales. Con la diferencia de que no existe riesgo de que se derramen, son 100% biodegradables, cada tableta puede durar hasta dos meses y no se requiere una botella plástica para envasarlos. Mi tía y yo somos las que creamos este emprendimiento, bueno principalmente tuvimos la idea de crearlo porque el plástico en el planeta tierra hace un daño increíble y la gente no se da cuenta, entonces cada barra de estas equivale a tres botellas de plástico, entonces por eso fue para poner un granito de anera en el mundo. Los productos son elaborados en su totalidad con ingredientes naturales que favorecen el brillo, ayudan a fortalecer la hebra y a disminuir el crease. Además existe una opción para cada tipo de cabello incluidos los cabellos teñidos o conalizados. Este rosadito es de frambuesa, este es para cabello seco, este es de cítricos, este es para cabello graso, este es de antica y de crecimiento, que es de menta y de chocolate, el matizador es de durano, el de aquí es de gem y este es el que llamamos nosotros de kits, es de caléndula, es para pieles sensibles. Lo mojas, lo frotas un poquitito y cuando te lo aplicas en el cabello primero te haces una corona y unas puntas y nada más lo frotas, lo frotas. Cuando lo terminas de usar lo mojas para quitar el exceso de espuma y lo pones a secar. El acondicionador se frota ligeramente de medios a puntas, si desea puede complementar con una mascarilla en barra. Revolverle un agua caliente, dejará que se seque y te lo puedes aplicar y de 20 minutos mínimo puedes usarlo hasta 24 horas. Reduzca su consumo de plástico y a la vez luzca un cabello sano y brillante.